Hijo del corazón, deja ya de llorar junto a... Él vive en mí, en el reato, vive aquí y allí. Shalalalalala, no hay que temer, pues no te va a comer, ahora pésala. Shalalalalala, sin mudar, ya no lo pienses más, vamos, pésala. Shalalalalala, la canción suena en un corazón. Las historias que ya estás harto de oír, el arte de ser un héroe es un don. Para eso hay que ser genial, va en el corazón. Es más que la fuerza, es lo que te esfuerzas, tú harás que se ejerza tu don. Tu madre no va a volver. Por todo lo que te oculté, no tengo ya valor. Busca lo más vital nomás, lo que has de precisar nomás. Nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Cuando tomas un fruto, con espinas por... Nos dará poder para dar sentido a un misterio mágico que se hará real. Sin mirar atrás, hijo de hombre, busca iré, que tu alma libre esté, orgulloso un día estarás. Hijo de hombre, un hombre un día serás. Sabré lo que le pasa al agua sólida con el sol. Ya no puedo esperar, mis colegas alucinarán. Imagina lo guay que seré yo en verano. ¡Granalí, que su cuerpo no tenga dueño! ¿Qué tendrás? ¿Qué les darás? ¡Túren por ti! Que salgan todas a ver. ¡Prepáralelo, mujer! Y me muero, que ya hasta el principio aquí, el gran alí. ¿Qué es imposible si es cierto como tú? La vida en el Olimpo fue más asusta que el perlú. Y aunque parezca increíble, es cierto como tú. ¡Pendi! ¡Pendi! Vive fuera de tu pie, todo lo que ve antes y después. Siente que el divino es, el upendí. Para un final no hay razón, está en los dos. ¡Ay, adiós! Mi llanto no podrá curar, la herida de tu corazón, no todo está perdido aún. Oye a quien que está llamando, dice dos. Yo quiero vivir, ser tan mono me va a furrir. ¡Au! ¡Hoopidú! ¡Hoopidú! Quiero ser como tú. ¡Hoopidú, bau! Quiero andar como tú. ¡Chip! ¡Dar como tú! ¡Chip, tú! ¡Wipidibidú! ¡Oh, tu salud! ¡Shubididú! Dímelo a mí. ¡Scoopidubidubi! Si el fuego aquí, me lo traerí. Y adiós a tu vida anterior, es nuestra oportunidad de abrir la portancia del amor. La portancia del amor. A pesar de lo que me diga mi alma, rí abajo lo veré. Rí abajo lo veré, me asomaré. Rí abajo lo veré, la encontraré. Libre ya por fin, no sé por qué. ¡Sí! ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! Las bailarinas son las satinas, ven a bailar. ¿Qué mundos quieres explorar si nuestra banda empieza a tocar? Y las albejas son castañuelas. ¡Bajo el mar! Y las babosas. Hay que trabajar duro sin parar. Y lo demás vendrá sin más. Hoy por hoy aquí estoy. Habrán pasos que aquí voy. Ya llegaré. Ya llegaré. Y por fin ya veo la luz. Ya la niebla se ha marchado. Y por fin ya veo la luz. Y ahora el cielo es más azul. Es tan becas y orgullosa gritaré. Correré, volaré, con el viento cabalgaré. Volaré, con el viento cabalgaré. ¡Van a la luz! ¡Van a la luz! Y me siento ni así. ¡Aloí! 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 El ritmo de la vida. ¡Aloí! Y el príncipe de Egipto La historia en cada muro se grabó Su heredero soy Y sin dudarlo es todo lo que quiero Todo lo que quiero Todo lo que quiero Por el ser Oh, una noche especial De amor celestial Cuesta dolce Vela no te Alervir un terror Una mancha y un horror Perfecciones nuestro lema está en latín Cuanto que hacer, señor Pongo un terror o dos ¿Le gusta así? ¡Temple sí! ¡Temple sí! Vamos a por ellos Bárbaros, bárbaros Cortenles el cuello Bárbaros, bárbaros Seres inhumanos Hoy tendremos que... ¡Luchar! La llamada no viene de fuera Está en mí Cuando la marea Va subiendo y bajando Donde vaya Quien el corazón Que tendrá a ti Diciéndome No voy a centrar No voy a centrar donde no te he llamado No estoy atrapado No voy a dejarme No voy a rendirme Yo no Aprender a volar Significa amar el viento No es de ser tu juego No voy a rendirme No voy a rendirme Una macota Una macota Una macota Libres de sentir que les envidien Son libres Sin saber que tienen Un tesoro Dame un amanecer Disparan Gastón Nunca falla Gastón Nadie luce las botas mejor que Gastón Mis trofeos serán mi mayor orgullo Vaya un diarón Gastón Ex bendición El pulétano Quien te envidies No cambio Aunque todos lo Feliciten Que no son nadie Pero pero A los un héroe Que el radio Puedes del suelo Quiero Si El pero a héroe Él es un héroe Oye Seré más fraudo que un río bravo, tendré la fuerza de un cantifón Con la energía del fuego ardiente, la luna sabrá guiar el corazón En bosques, en sabanas y en el mar, en ingenuos y sin paso cambiar Hoy yo voy a ser feo, hoy yo voy a ser feo, hoy yo voy a... En el bien y el dolor, nuestro orgullo y nuestro honor Es formar y amparar nuestro clan ¡Chameleos! Chameleos! ¡Chameleos! 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 ¡Ole a bordo que va a despegar! Un viaje eterno al mismo infierno Hasta nunca jamás salir ¡Adiós! ¡Hasta la vista! ¡Ex-cran-Ali! Esto es lo que quieres ¡Esta, la, 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 la! Mi vida es el DG Y nada importa lo que costará Esta es la verdad Nunca os daré La libertad ¡Mi buen señor! Sin luz Si tú quieres ser feliz Mi precio tienes que pagar No te vas a arrepentir No dudes más si has de firmar Flapsan, Jetsan, ya la tengo, ¿veis? Ya está bajo control Su pobre alma sin sol Sé que llegaré Ese es mi destino Solo un paso doy Y más cerca estoy Llegaré al final Sé muy bien a cuál Al lugar de donde son Volverá Esa voz Cuando llegue diciembre Oigo aún Cuánto oí Una vez en diciembre En el mar Ella está justo ahí Me llama Me dice ella Que hay que avanzar Con la luna brillando Y el viento a mi espalda Y el viento a mi espalda Al fin lo comprendí Camino solo hacia ti Y cuando cae la noche Tu luz llevo en mí Venlo como el río Río, río Con el ser gentil Llevas mi felicidad Si hay donde libre Pueda vivir Río, conducelo ya En mi corazón Tú vivirás Desde hoy serás Y para siempre Amor En mi corazón ¿Quién será hombre? ¿Quién monstruo será? Suena el son Son, son Son, son Son, son Son, son Son, son El viento Es duro ser un dios Mas si tus fieles son el dios Es un joya Hay que ser un buen autor Es un buen consejo Una especie de profeta Ser un santo Ser genial Y después En la cole Es fuego Oscuro Gitana es tu elección Ser mía Ahora O tu condenación Que habrá en el portón De par En par Por primera Nueva En años Que estén Lo que siempre Soñé Yo no me prensito Me dijo a mí En ocasiones Y aunque estemos solos Debemos buscar Así encontró Nuestro gran Podrá la vida Darme algo más Verás mi esposa Pronto Lo verás Una muchacha De lo más extraño Siempre en las nubes Se la ve Diferente a las demás Me la baila su compás O que igual no existen Y mi corazón responde Aunque no late Se rompe Y yo sufro en realidad No diréis que no es verdad Y aunque sé que muerta estoy Aún me quedan lágrimas Que derraman Es la noche De Al amor Con todo en su lugar Más allá De toda oscuridad Allá Un mundo ideal Allí mil ojos Voy a ver Soy como un anteluz Que lejos va Nunca más Podrá volver Un mundo ideal Cada puerta Su pieza Un horizón De la clama Un susto de muerte Tema Alguerá Esto es Halloween Todos a gritar Vamos a aclamar A un tiempo especial Nuestro ya Que es reír de la oscuridad Todos aplauden Al rey del mal Esto es Halloween Esto es Halloween 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 Y no irás al lobo Yarle a la luna azul No importa el color De nuestra piel Y uniremos nuestra voz Con las montañas Y colores en el viento Descubrir Tragando Es amores Y el viento Quieres que a ti te rompe a mí Y a lo fuerte Dilo Y allá Ya está ¡Oh! 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 Tú estás por él Mírate Míralo ¡Así! ¡Vente ya! ¡Qué colores! ¡Qué diversidad! ¡Qué suave aire! ¡Qué ciudad! La magia existe Nueva Sigo aquí Creciendo en gozo y en amor Con la fe y la devoción Que nunca imaginé Habrá milagros hoy Si tienes fe Sabrían que al fin Triunfará el amor Y estará mi hogar Allá En donde estemos juntos Y así Te quiero papá Pueden saber Lo que es amar Ya siempre el sol Les va a caliciar Todos al fin Pueden vivir ¿Qué tengo que intentar? ¿Cuánto habrá? Que ocultar Es la imagen Que alguien vio No es la realidad Que antes de juzgar Tienes que llegar Hasta el corazón Cierto como el sol Cierto como el sol Que nos da calor No hay mayor verdad Mira Acuérdate Acuérdate que en tu alma está el poder Tú puedes ser El héroe Que me esperas A donde estés Ahí va el chico de fin El cielo es Lo que tú crees Que otra estrella Que brilla Que brilla Constinción Constión Contra nuestro rey Para siempre Dejemoslo atrás El héroe Que no es de los nuestros Fue azul Lo que es Hido glorioso y audaz Ese trono es mi gran ambición Preparaos Ese trono es su gran ambición Preparaos Será un ser con poder El misterio nos asusta Y ese enigma Se tendrá que descubrir Al oír la señal Acabemos con el mal Porque una bestia tan brutal Temé morir Basta ya hombresores Es hora de luchar El cielo va a llorar Ese es mi mal Quizá algún día Estemos juntos No puede ser Jamás ocurrirá Pues no soy para él Ya no regresaré El pasado ya pasó Suéltalo Suéltalo Subiré con el amanecer Suéltalo Suéltalo La paz se acabó No pido nada Solo seguir Pero hay quien no puede Apenas vivir Dale a mi pueblo Tu bendición ¿Qué es fuego? ¿Qué es quemar? Lo podré ver ¿Cuándo me iré? Quiero explorar Sin importarme Cuando volver El exterior Quiero formar Parte de él El exterior La paz CC por Antarctica Films Argentina